No ha sido un buen torneo para Leo Fernández, él lo sabe, pero este es su momento. Allá va Leo, la gente que aprieta, el árbitro que ya da la orden. Leo le va a pegar con pierna zurda. Se tardan muchísimo, se acomodan ahí los del Toluca también para complicar. Viene Leo, disparo, gol. ¡Gol! 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 ¡AT&T, ármalo! Paga cero pesos por tu saps, aparece Leo Fernández. Aprovecha el diablo, el pitufo escarlata por debajo de la barrera. Ahí a la base del poste, donde nada, absolutamente nada podía hacer Nahuel Guzmán, el volcán en silencio. Y este es un gol por México, gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias. Concursos de desarrollo en la primera infancia, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Tito. No, error grosero de la barrera de Tigres, veíamos en la repetición como termina pasando el esférico por debajo de André Pierre Guignac y de, digamos, Guido, que son los dos futbolistas.